10 metros por favor ¡Arriba! 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 ¡Duro! ¡Arriba! ¡Muchachas, atentos para los penales! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nichu! ¡Volveros locos! ¡Más tensión! ¡Brazos! ¡Dale! Simple, tienen primera torre adelante y simple, no le apuro Vamos con unos chorizos a la parrilla Vamos con unos chorizos a la parrilla Sí, hay un flaco que entra y le dan una jugadita así y la patea Los pachas que como vos no fuiste a entrenamiento el jueves, no la conoces Ah, viste Necesita una recuperación por una semana No sé ¿Las pifío? Entra vos Gonzalo, patea Vamos Mati Acomadense Atrás Teo, atrás Teo Denti, ¿Dónde te vas a parar Denti? No se van a pararse, boludo Pedíla, pedíla a Santi No sale Pasti, no sale Dale Baleno, dale Baleno Denti, empiecen a jugar, Gaby, empiecen a jugar, vamos, empiecen a jugar Desperar Alcalde 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 Ok Alcalde Alcalde ¡Vamos! ¡Vamos, gordo! ¡Más juntos! 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 La policía no es muy grande, pero... ...porque el paciente no es muy grande... Vamos, vamos acá. Somos una lechuga re pollada. Bien, 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 bien. Arriba, arriba. ¡Los vatos del H! ¡Lleva, lliva! ¡Lleva, lliva! ¡Lleva, lliva! ¡Bien! ¡Bien, dale, dale, tisí! ¡Bien, dale! ¡Bien, tisí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, amen! ¡Bien, tisí! ¡Bien, tisí! ¡Vamos! 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 Fía lucho Si lucho ¡Dale Fran! ¡Dale Ben! ¡Segura Camilo! ¡Dale Ben! ¡Segura Camilo! ¡Dale Ben! Mati, traete uno acá, Matías, ¿a dónde estás parado? ¡Arriba! ¡Felipe! ¡Felipe, tenés que subir con todos! ¡No te podés quedar! ¡Tenés que subir con todos! ¡No, no, ahí tiene que subir él! ¡Tiene que quedar el 8! ¡Acá, en la salida! ¡Es nuestra, Pasquini, ahora! ¡Es nuestra! ¡Santi, es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Andate más arriba! ¡Más arriba, Santi! ¡Detrás del Felipe! ¡Detrás del Felipe! ¡Detrás del Felipe! ¡Detrás del Felipe! ¡Atenso, chiquito! ¡Atenso! 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 ¡Bajo! ¡Con Dios! ¡Cурus! ¡Ya, ¡ymac! ¡Atenso, chiquito! ¡Atenso! ¡Habש! ¡Atenso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ben, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Teo! 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 ¡Más cerca de Felipe! ¡Estás muy lejos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! La ciudad de Guadalajara si te gusta tocar Gracias. ¡Juego a la ventaja, Mati! ¡Juego a la ventaja! 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 ¡Gracias! ¡Feli! ¡Andate, andate, 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 andate! ¡Aquí está, Camilo! ¡Aquí está, Camilo! ¡Derecho, Amir, derecho! ¡Mirá para afuera! ¡Mirá para afuera, Camilo! ¡Aquí está, Camilo! ¡Mirá para afuera, Camilo! ¡Vamos, Nikito! ¡Aquí está, Camilo! 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 ¡Más cortito! ¡Hay mucho viento! ¡Gracias! No tengo, pero no tengo. Subí, subí, seguí subiendo. Arriba, Nacho, arriba, Nacho. Ese es tu espacio, Nacho. Estirale, estirale, gemelo. Arriba, nacho, 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 nacho. Arriba, nacho, 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 nacho. Arriba, nacho, 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 nacho. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Esto es tuyo, llentis! ¡Esto es tuyo, Javi! ¡Esto es grande! ¡Le ganemos! ¡Le ganemos a otra! ¡Le ganemos nuestro nuestro! ¡Guajo para atrás! ¡Ey! ¡Montra línea de ataque! ¡Encontra línea de ataque! ¡Dale! Gracias por ver el video 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 ¡Santiago 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 ! ¡Santiago 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 ! ¡Santiago 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 ¡Cucrillas! ¡Vale, junto! ¡Vale! ¡Atención! ¡Atención! ¡Codillas! ¡Brasos! ¡Vale! ¡Llevalo! 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 ¡Codillas! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Pubren la cacha! ¡Pubren la cacha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Echa, fijate como está el baleno, por ahí tirale un cambio porque ya debe estar muerto. ¡Vale, no! 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Excelente, Jesús! ¡Shh! ¡Gordo, el agua! ¡El agua, gordo! ¡Javi! 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 ¡Anda por el gente! ¡Javi! ¡Dale, dale, dale! ¡Anda igual, dale! ¡Dale! ¡No nos vamos de acá! ¡No nos vamos de acá! ¡No nos vamos de acá, Renzo! ¡Golo! ¡Golo! ¡No nos vamos de acá! ¡Dale! ¡Javi! ¡Con todo, Verde! ¡Uniel! ¡Agárrala y se cala! ¡Arriba! 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 ¡Wall! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Medico! ¡Medico! ¡Sácalo fuera! ¡No! ¡No!